¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Pokémon que evolucionan con los objetos aquí No son Pokémon que vaya a utilizar yo durante la aventura A ver, Nacara Venga, que me han dicho que tengo que hablar contigo Y con Dracón Ah, José Ángel Este es Fero, uno de nuestros guardianes Te guiará hasta donde se encuentra Snizzler Snizzler, ¿no? Es la pronunciación Evolución de Snizzel Snizzler Me tengo que conocerte, aunque ya nos vimos esta mañana Perdona, por cierto, por las prisas Si queréis ir hasta el lugar donde se encuentra Electro Precisarás de la ayuda de Snizzler Sin embargo, no sabremos si Snizzler tendrá bien prestarte hasta que vayamos a verlo Por lo tanto, debemos dirigirnos al Monte Corona Queremos que sea una travesía sin complicaciones Y ya, sin más dilación Partamos Pero, ¿y tú tenéis algo en común? ¿El qué? Al igual que tú, nadie sabe de dónde viene De hecho, parece que toda memoria de su pasado se ha desvanecido Tal vez tu presencia le ayude a recordar lo que ha olvidado Hostias Qué interesante eso, ¿no? Ya como fuere, gracias por prestar a nuestra ayuda de nuevo O sea, este personaje tampoco sabe de dónde viene Qué interesante eso, ¿eh? Sí, 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 sí Es interesante eso, ¿eh? Bueno, vámonos para allá Vámonos para allá A ver qué tiene el personaje este Supongo que, bueno, al menos así de inicio no me van a dejar de hacer otra cosa, ¿no? Sí ¿Tengo que ir obligatorio a la ladera? No Vale, pues si no, vamos a ir Hasta aquí Y vamos a ir a la loma del A la base de la loma Vamos a ir a la base de la loma, chicos Y vamos a hacer esta petición Antes de meternos ya con Lo siguiente que sería Otro Pokémon Otra Pokémon dura Snizzler Snizzler Y después con el Electrode de Hisui Vamos por aquí Vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pega un soltito Vámonos Cuidado Uf O sea, por el momento pensaba que me iba a pegar una buena hostia, ¿eh? Vale, vamos por aquí Espérate, ¿a dónde estoy yendo, tío? ¿A dónde estoy? Estaba volviendo al inicio Claro, estaba volviendo al inicio Que es el punto en el que te marca Para ir a hacer la historia principal Pero no Yo no quería ir ahí Vámonos Weirdear Weirdear que al final lo he quitado del equipo, tío Este al final es normal, psíquico No es una cosa No es una cosa No es una cosa, por eso lo he quitado Creo que es más rápido Weirdear que el VascoLegion, ¿eh? Eh, yo diría que sí Adiós, ahora En esta isla Si no me equivoco es donde atrapea al Infernape Atrapea un Infernape Alpha Ahí está No, ahí está el Infernape Alpha Pues eso, pues atrapea aquí al Infernape Alpha Vale, quítame Quítame la Anipta Vale Y a ver qué quiere ese señor ¿Del clan de antes? Este, ¿no? Oh, ¿llevas Pokémon contigo? Tiene que haber sido cosa del destino haberme encontrado contigo aquí No cabe otra Igual te parece un poco repentino Pero ¿crees que podrías hacerme un favor? Por lo que parece me he olvidado de cómo se llama Pero me gustaría que me trajáis a ese Pokémon que tiene guadañas por brazos ¿Sider? Solo seguro que diría asesor Les habrás preguntado por qué me he insistido yo un poco más así, ¿verdad? Vale, eso no es relevante Tú traeme ese Pokémon como guadañas por brazos Y todos contentos ¿No lo traigo yo? Cuando habla de traérselo Habla de... ¿De qué? ¿De que lo lleve en el equipo? Vamos a ver Guadañas por brazos O es Kabutops O es Sider No me cuentes historias O es Kabutops O es Sider Sider creo que tengo uno Dos he hecho Vale, vamos a meternos aquí En la caja esta Mirad, aquí tengo ordenados A los Pokémon de Hisui Y a los Saini que me han salido Vamos a poner al Sider Al Sider Mira, ahora mismo lo voy a poner por Ursa Luna Son guadañas por brazos Esos son guadañas por brazos A mí no me cuentes historias Esos son guadañas por brazos A ver Arrasar o arrosar Venga, márcate esta petición Y nos vamos por allí Por aquí, por aquí, por aquí Cuidado que no nos matemos Cuidado que no nos matemos Vale Hay un Staravia Un Staravia Alfa Alfa Vámonos para allá Chicos A ver Qué quiere hacer este con el Sider Porque me está hablando de Sider O me está hablando de Kabutops Y yo Kabutops no lo he visto Todavía Tú Sider Vale, vale, vale Era Sider Era Sider Tienes aspecto de haberme traído Hace poco con guadañas por brazos Venga, muéstramelo Uf Esas guadañas parecen afiladísimas Así podría terminar en un abrir Y cerrar de ojos Mira a tu alrededor Y fíjate en todas esas bellas rosas Hansa Que decoran la Isa Hostia Lo de las rosas Hansa Esto no es lo que después Hicieron en Los remakes, ¿no? El diamante brillante Y perla reluciente Lo del parque Hansa, ¿no? Que estaban las rosas Hansa Para atraer a otros Pokémon y tal Pensé que me propuesto Coger todas y cada una de ellas A ver Vale Hasta ahora le he seguido cortando Una a una yo solito Pero pensé que sería mucho más cómodo Si Sider me echaba una mano ¿Por qué haces esto? Esto por mi mujer Dijo que le gustaría vivir Rodeada de rosas Hansa Y para hacer su sueño realidad Quería cortar todas estas flores Para elevárselas Nada mal entendido ¿Eh? ¿Qué? Vaya, sí que eso es lo que quería Se ve que he metido la pata de nuevo hasta el fondo Gracias, cuando no hubiera sido por ti No habría quedado en pie Ni una sola flor en toda esta isla Me llevaré algunas semillas Para plantarlas junto a mi mujer Hasta la vista Eres un poco inútil Eres... Sí, eres un poco inútil Eres un poco inútil, ¿eh, crack? No pasa nada No te lo tendremos en cuenta, ¿vale? No te lo tendremos en cuenta Pero eres un poquito inútil Vale, vámonos aquí Fuera Vámonos Eh... Espérate Espérate un segundito Un segundito Eh... Quítame la del Sider Bueno, de todas formas ahora Es que la cosa esta de que hay que volver a... Hay que volver ahora a la villa Para poder... Déjalo por ahí Hay que volver ahora a la villa Para poder volver a viajar a otro sitio Eh... ¿Ha actualizado algo? Que eso, de tipo, eso No recuerdo cuándo ha sido esto Venga, dale, dale, dale No recordaba en ningún momento A ver, haber hecho nada nuevo No sé cuándo he hecho ese lanzallamas con Typlus, la verdad Vale, vámonos Venimos para irnos Aquí es la misión principal Pero... Aquí Vimos que no había peticiones Vale, aquí no había peticiones Aquí... Sí que hay Aquí... Sí que hay Vamos a ir a la base de la costra Sí, vamos a ir a la base de la costra Por cierto Mirad cómo acaba eso, tío En forma de mano Me había fijado, ¿eh? Tío, acaba en forma de mano esa mierda Hostias Me puedo dar cuenta, tío Hostias Jo ¿Qué es eso? ¿Por qué acaba eso en forma de mano? Con el bolisco ese que hay por ahí ¡Pincha globos! No me digas Tenemos otra... Otra aventura de estas 24 más A ver si lo consigues Supongo que serán 30, ¿no? Venga, va 40 40 Un minuto 20 Vale ¿Es con bascula yo? No, no Es con virtear Ojo Es con virtear O es mixto, ¿eh? O es mixto, ¿eh? Hostias Qué cagada, qué cagada ¿Quieres abandonar? Sí, sí, sí Abandono, abandono Abandono, abandona, abandona 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 que vaya cagada He saltado antes de tiempo Eh, no, no Ya sé que no me llevo ningún premio No sé por qué estoy brillando No sé por qué estoy brillando ¿Qué pasa? ¿Me ha alcanzado un rayo de esos De la... De la fisura? A ver, aquí va a aparecer pillándome No, aquí no Tío, es que cuando empiezas a correr Con el Wii D, ¿eh? Se te cambia la cámara Se te pone la cámara así Como en la panorámica Eh, ¿esos y Yardos? Es un Yardos alfa, además Por cierto, no he atrapado todavía Ni a Yardos ni a Magic ¿Vale? Joder, no me he pillado bien el ciclo aquí del... Del globito, tío ¿Vale? No sé cómo he ido a tiempo, eh No sé cómo he ido a tiempo ¿Vale? Ahí está Este va a cruzarse por aquí ¿Vale? ¡No! ¡No! Buah, tío No lo voy a completar, eh Esa ahora sí ha sido buena Esa ahora sí ha sido buena No voy a llegar No voy a llegar por muy poco, eh No voy a llegar por muy poco ¡Aaah! Chicos Solo me he quedado hacer el doble salto ese Vale, un intento Un intento más, eh Un intento más Un intento más Venga, sí, sí, sí He pinchado 38 Sí, venga Dame lo que sea A la ball Eh... Porque me ha puesto en la descripción de la ball Si sé lo que es 10 ultra ball Hostia, 10 ultra ball Eso sí me gusta, eh Eso sí me gusta Dame, dame más Sí, sí, sí Voy a intentarlo Voy a intentarlo Buah, tío Es que no me ha pillado bien el ciclo He fallado una Es cierto que he fallado una Pero después me ha pasado también Que la de globo esta que está girando Que está dando vueltas en círculo No me ha pillado bien el ciclo Y he tenido que pararme, tío Porque tan arriba no iba a darle Vale Vamos, vamos, vamos Tarda como mucho en saltar, eh El basculeyo Tío, me jode mucho que la cámara Se me ponga así, eh Me jode mucho que la cámara Se me ponga así Claro Podría haber hecho eso antes también, eh Podría haber hecho eso antes también, eh Vale Claro, también podría haber hecho antes Lo del doble salto Y así No No me habría influido la Lo que es la La rotación del globo Vale Ahí está Creo que ahora vamos bastante mejor, eh Creo que ahora estamos yendo bastante mejor Ah, tío Otra vez he fallado aquí Vale Pero creo que ahora voy mejor de a tiempo, eh Tío, 60% por el medio Uh, 36 milésimas 36 milésimas de segundo, chicos La hemos completado Venga Vamos Vale, hemos pinchado los 40 Venga Dame premios, dame premios Dos pepitas ¿Esta? No se me ha dominio Bueno, vale Está bien, está bien Está bien Vámonos a hacer Eh, petición Petición Veo una petición Por aquí Hostia, aquí ya estuviamos, creo, ¿no? La isla esta de Chansey ¡Eh! Un piplop Eres en la división de investigación, ¿no? ¿Crees que podrías ayudarme? Verás, este pequeño parece tener tanta hambre Que no se puede ni mover He intentado darle de comer Pero es bastante destarudo No acepta nada de lo que le doy Les ha puesto ojitos A unas habas suculentas Que le he intentado dar Pero al final tampoco se las ha querido comer ¿Y si queremos algo? Ah, buena idea Podemos usarlas como ingrediente Para elaborar algo irresistible ¿Cómo no se me había ocurrido a mí antes? Vaya miembro de la división De la tesanilla estoy hecha En fin, ya sé lo que necesitamos Cebo de abas ¿Te importaría hacerlo y traérmelo? Vende la receta en el taller Vende la receta en el taller ¿Qué taller? ¿Qué taller? Si yo no sabía que vendían Vende la receta en el taller Cuando un poco me tienen su punto de mira ¿Qué Pokémon me tienen su punto de mira? El barbo uche ese de mierda El barbo uche ese que le den por culo, tío No está, tío Llego yo aquí en un momento Venga El profesor la vende Llévame a la villa Llévame a la villa En el taller ¿En qué taller? Es que no sé en qué taller Yo no sabía ni que vendían recetas De hecho me extrañaba, ¿no? Porque tengo recetas de cebo de setas, por ejemplo Pero no tengo recetas del resto de cebos En el taller Esto es la sastrería ¿Tú aquí me vendes algo? No, no, esta no vende nada Esto es la sastrería Esto es para ropa Esto es para los peinados Esto es para comprar Pero esto es para comprar en general Yo puedo comprar cebos Pero no recetas de cebos Esto es otra cosa ¿Tú vendes cosas? Esto es el taller No me jodas ¿Es que aquí venden? Mira la de cosas que venden aquí La de cosas que venden aquí Cebo meloso Cebo de grano Cebo de habas Cebo mineral Grajea La grajea me da un poco más igual Grajea multi 116.000 Trozo estrella ¿Cómo un trozo estrella? ¿Se puede hacer un trozo estrella? ¿Y los remedios estos para qué son, tío? Me voy a comprar la receta Pero simplemente para ver qué es Vale La cosa es que no voy a poder crear una de estas Porque primero no tengo más aparaceos Que solo puedo comprar Y ama suculenta Voy a mirar si tengo en el baúl Si tengo en el baúl bien Si no, pues volvemos a ir para allá Pero para hacer otra petición Y ya esta la dejaríamos en stand-by Y ya lo prepararía yo para completarlo En otro vídeo Hola, señora Bueno, señora nada Baúl Ordename esto Vale El revivir se ha calado ¿Esto qué son? Pociones ¿Qué hacen aquí las pociones? No lo sé Sácalas Pero no me las llevo El semido de dominio la dejamos Esto no lo dejamos Vallasafre la dejamos Ordename Tres huecos Poco Tres huecos es poco Pociones máximas las dejamos aquí de momento Curas totales Curas totales Curas totales Me voy a llevar Me voy a llevar Esto lo puedo dejar aquí Estas cosas las puedo dejar aquí Porque si puedo preparar ahora los cebos No me interesa Vale Ordename esto Vale, 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 vale Con 24 pociones No creo que me haga falta ni esto ni esto Vale, llevo cebos Llevo la bola de lodo Llevo bombas de humo Vale Me parece bien Por aquí ahora ¿Qué me hacía falta? Hava suculenta Tengo habas suculentas No estoy viendo ninguna No estoy viendo ninguna No estoy viendo ninguna No estoy viendo ninguna No No tengo ninguna Me voy Ahora mismo no sé dónde se consigue eso Vale Aparición masiva de Dustox Me da igual Me da igual Y lo que me importa ahora es Esto Esto lo que vamos a marcar para hacer Vamos a aparecer en Vamos a aparecer en la playa Vamos a aparecer en la playa Y vamos a aparecer En principio Última petición Que tenemos Antes de continuar con la historia principal Que es Aquí a 200 metros Vamos a ir por allá Oye, ¿yo no puedo ir por aquí arriba? Vale, no me voy a preocupar ya de la escalada Porque vamos a conseguir a Snizzler Que ya con ese vamos a poder escalar A donde queramos Uf Este no será el tonto de los iPod, ¿no? Porque me da Me da bien que sí, ¿eh? ¿Estos son habas suculentas? Sí Pues mira Me llevo un par Me llevo un par para hacer cebo Hola No, este no es el tonto de los iPod Eh, chicos de la división de investigación Necesito tu ayuda para capturar un Pokémon La división de construcción está muy ocupada Por el aumento de la población de la villa Con tan poco personal no vamos a gasto ¿Aceptaríamos hacer la ayuda de algún Pokémon? Estaba pensando en cuál podría incorporarse Ya mismo sin necesidad de formación Al final He dado con uno llamado Machoke Que tiene un aguante formidable Intentaría conseguir que se uniese con mis propios medios Pero no tengo la menor idea De cómo capturar un Pokémon tan fortachón Lo primero es empaparme de información sobre él Enséñame su entrada cuando lo completes Eh, diría Que no la tengo Diría que no la tengo Machoke He capturado un Machoke De hecho creo que he capturado un Machoke Alpha Pero De ahí a tenerla completa Está bastante lejos Bastante lejos Ahí hay otro Alpha Podría Podría intentar vencerlo Tú Voy a vencerte ¿A qué nivel estás? 40 Eh Vale Vamos a atacar con Marcha espectral Una marchita Una marchita A ver si lo quemamos No lo quemamos Está lloviendo Lanzallamas Ha hecho con Lanzallamas Torpulencia Le sube ataque y defensa Vale, si le hago una bola sombra estilo rápido Le ataco dos veces Le vamos Y si ahora yo le hago una bola sombra estilo fuerte Yo creo que cae Y bueno, con esto ahora me voy encima a Machoke No voy a completar su entrada a la Pokédex con esto Pero bueno Vamos sumando Vamos sumando puntos Pilla esto Vale Pilla esto Pepitas de hierro también nos hacen falta Voy a cogerlo Y yo diría que estamos para irnos Yo diría que sí No veo más peticiones por aquí por la zona Podemos irnos de vuelta Podemos irnos de vuelta Y ahora sí A la ladera Corona Pues mira, pensaba que íbamos a tardar más Pensaba que íbamos a tardar más Pero Eh, sí Actualiza Pero vamos, tampoco hay mucho que actualizar Esto sigue en el nivel de progreso 4 Todavía le queda bastante 710 puntos para el siguiente rango Volvemos a la villa Pero volvemos para irnos Va a ser un visto y no visto Entramos Y nos vamos Vale Ahora sí A la ladera Corona Vale Tiene buena pinta esto Vamos para allá Y lo primero que haremos aquí Será ir a por el A por la cocomuntura del Snizzler Oh, mira, mira, mira Las columnas lanzas Allí arriba El pico del monte Corona Qué cerquita Qué cerquita se ve desde aquí, eh Oh, qué guapo, qué guapo, tío Bueno, al final del juego Será allá arriba Bienvenido a la ladera Corona Querido José Ángel Y ve que están llenas las montañas Además de piedros y pedroscos Pues el Pokémon de tipo roca Y tipo tierra, claro está Lo que veis abajo Bajo la fisura espacio-temporal Es la imponente cima Del monte Corona Se cree que el magnetismo Que recubre toda la zona Afecta a ciertas especies Ese Pokémon Magneton, por ejemplo Revoluciona el Magneton Aquí Tiene la montaña junto a cero ¿Por qué me está marcando El punto aquí atrás? Ah, ¿por qué me está marcando? Ah, vale, ¿por qué me está marcando Lo del piplo? ¿Y tú quién eres? La utilidad de Upsaluna Para buscar tesoros No tiene igual ¿Qué pasa con todo tipo De cosas útiles enterradas por ahí? Lo utilizo poco a Upsaluna Lo utilizo poco a Upsaluna Pero ahora que me lo has dicho ¿Dónde? 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 Busca, busca, busca Bueno, no pide resolver No está mal No está mal Pero bueno, tampoco vamos a perder Aquí el tiempo con el Upsaluna Eso es un Yamba Eso es un Yamba Es un Yamba ¿Qué? ¿Tío? ¿Por qué? ¿Gols? Tío, ¿qué quieres, tío? ¿Qué quieres? Parase, ¿qué quieres? ¿Me vas a envenenar? ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Parase, ¿qué quieres? Parase, que vienes aquí detrás ¿Qué quieres? ¿Vanzas a llamar? Venga ¿Qué quieres, Parase? ¿Qué quieres? Venga, Parase Venga, Parase Que veré si volpárase, hijo Que veré si volpárase Vale Aquí, esto sí me interesa Primero, voy a ordenarme los objetos Que no sé si los tengo ordenados No los tenía, ¿vale? Tenemos a la Ball por aquí Tenemos Ultra Balls Tenemos Super Balls Y después tenemos ¿Cuál interesa a Pokémon Insecto? El Cebo Meloso Vale, el Meloso es el que interesa Aquí a mi amigo Vale 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 Vámonos Ahí está Yanmega capturado, chicos Primer Yanmega que atrapamos Vale, muy bien Tío, lo de los Cebos Lo tengo que utilizar más Yo antes estaba utilizando tonterías Pero claro, los Cebos son mejores Que tirarle la seta directamente ¿Sabes? Fallo mío Fallo mío en ese sentido Pero a partir de ahora Voy a empezar a utilizar los Cebos Y claro Es que tampoco tenía recetas de los Cebos No sabía que había que comprarlas Fallo mío también Por no estar atento a eso Tiro esto aquí Tiro esto Y me voy Y si me voy Creo que no entro en combate Oh, pues sí, sí que entra Ya se ha dejado de terreno Vale, no entro Claro Mejor así Vamos a bajar por aquí ¿Eso son vaya cidra? ¿Eso son amarillas? Ah, no, vaya el lupo Pues vaya el lupo Lo que tú quieras Oye, sois bastante agresivos Los de esta zona, ¿no? Bueno, los Yama no Los Yama son neutros Vale, cógete esto de aquí Y vámonos a ascender el monte Corona Hola Electro El señor de las cavernas Y fiela ligeramente De los Electro De mis recuerdos Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Estás hablando de que tú Conoces a los Electro Normales, ¿eh? Algo que sin embargo Sí tienen común con ellos Es su diestro uso De la electricidad Recomiendo cautela Al acercarte Si no quieres correr El riesgo de salir Achicharrado Te recomendaría Que trapases Pokémon Que resistan bien la electricidad Cursaluna, por ejemplo Debe ser muy frustrante Para un Pokémon Que ya de por sí Es muy irascible Ser presa de una furia Tan terrible La verdad es que la vida Es dura Tanto para humanos Como para Pokémon ¿Otra vez en las tres Valezas estas? Ah, no, es este Ah, ¿por qué esta música? Pensaba que no me parecen Las tres malezas estas Aquí a dar por culo Debe ser un fero Guardián del Clan Perla Y el Nomadillo Del Equipo Galaxia Me da la impresión De que no sois conscientes De cuán grande os queda El asunto del Señor De las Cavernas Pero un servidor Peca mucho de considerado Así que os pondré a prueba Para determinar Si sois dignos o no Aunque eso Espero mayor obstáculo Al que jamás Os hayáis enfrentado El Gran Cameri No empezó a combatir ¿Queréis saber Cuál es la opinión De un servidor? Considero que la furia De los Pokémon Señorares No ha sido una clara señal Del amparo divino Que les ha promocionado El Gran Sino Debemos permitir Que la furia De mi señor Fluya sin impedimentos De esta forma El Gran Sino Reconocerá la virtud Y rectitud Del Clan de Avante Dice incluso La razón por la cual Un servidor Estaba destinado A nacer en esta región Creo que lo más razonable Sería que volviéreis A vuestra villa Y nos dejarais tranquilos Estás ganando una hostia Me parece una postura Irresponsable y egoísta ¿Acaso no sabe Que los propios Pokémon También sufren Al verse presas De esta furia? José Ángel ¿Qué quieres hacer? Continuar Como desees Nos aguarda un peligroso trayecto Así que conduciré Con precaución Para llegar hasta Donde está Snizzler Nos queda otra No queda otra Que atravesar La cueva extravío Uh, la cueva extravío La cueva de Gible Ojo, eh Puede ser, eh Puede ser que Encontramos a Gible aquí Allí se encuentra El Pokémon Goldwatt Que se maneja A la perfección En la oscuridad Pues que en su interior No hay luz natural Solo puedo aconsejar Prudencia Para donde escarrilar Pero vamos a ver Pero veremos Un mínimo, ¿no? Hay cambio de escena aquí Esto no es mundo abierto Está oscuro Pero Está oscuro Pero yo veo Qué extraño Las antorchas Que iluminaban En el interior De la cueva Han desaparecido Las ha quitado El subnormal este Las ha quitado El subnormal este Del Cameri Seguro ¿De la hora del Cameri? Sí, es Pero no temas Pues conozco la ruta A seguir Como lo ponen De mi mano Llegaremos a la última parada Sin problema No permitiría Que la oscuridad Ni vicisitudes Varias Nos hagan llegar Tal vez ¿Qué es vicisitudes? No sé Partamos cuando antes Venga, partamos Partamos Sígueme Yo seré la locomotora Que te lleve Aunque vago Tengo el recuerdo De un compañero Al que apreciaba mucho ¿Salomens? Dime que es Salomens No es cierto Evocar su nombre Pero los combates Manejaba el fuego Con amplia soltura Si estuviera aquí Con nosotros Podría disipar la oscuridad Y iluminar nuestro camino ¿Está hablando de Salomens? ¿Está hablando de Salomens? ¿Este es Dracón? Haremos una breve parada aquí ¡Chas! He detectado a mano derecha Un ejemplar alfa de Crobat En condiciones normales Dudo que pudiera suponer Un obstáculo Para alguien tan capaz como tú Sin embargo La oscuridad complicaría En exceso la situación Por lo que he determinado Que lo más sensato Será cambiar de ruta Vale, me está diciendo Que, oye En un futuro Puedes venir aquí A por este Corbat Alpha ¿Vale, Crack? Recuerdo un nombre Muy parecido a mí Con el que combatía Y hablaba sobre los Pokémon Solía decir que Más que cualquier otra cosa Le encantaba ganar Los combates que libraba En breve llegaremos A la última parada De este trayecto A través de la cueva exterior ¿Está hablando de Dracón? Aunque mi memoria Se haya desvanecido Hay cosas que el corazón Nunca olvida ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Por qué tiene Recuerdos del pasado? Wow, 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 wow Me gusta esto Me gusta Me encanta esto Este misterio Si continuamos este paso Llegaremos en breve A nuestra parada Sin percance alguno Esas no son Sí, las antorchas Que las ha cogido Todas son normales Antes Sí Coloquemos las antorchas En su sitio Esta oscuridad Podría acarrear Graves problemas A quien quiera Que se entre en ella Listo Todas las antorchas Están encendidas Ahora que consigo Que se cumpla La norma de seguridad Básicas Podemos partir Las antorchas Te conducirán Hasta el fin Del recorrido De esta cueva ¿Por qué no para De hacer este gesto Todo el rato? Ah, ya me dejan libertad Vale, ya me dejan libertad Golbat No me apetece Lo más mínimo A otra parte Ahora sí te lo digo Eh... Hostia, que viene Que viene Que viene Vale, vale, vale Iba a darme la vuelta A ver si veía Algún gibel o algo No, no, no Van a venir aquí Los golpes A tal cual estarme Pues no, gracias El profesor Lavender Ya me informó De que llegaste a esta región Desde el mismísimo cielo Yo también Apareció un buen día En Hisui Una región De la que jamás Había oído hablar Lo único que podía recordar Era mi propio nombre Así me ha llevado yo Y desconcertado Cuando el clan Perla Acudió a ver a escape Ellos me otorgaron El cargo de guardián Por la facilidad Que demostrar a la hora De domesticar a los Pokémon Más Aún no alcanzo a entender Por qué me hallo En este mundo tan extraño Ah, me disculpa Se ha dejado que mi mente Se desvíe del tema Que nos ocupa Conseguimos nuestro trayecto ¿Quién es este personaje, tío? ¿Quién es este personaje, tío? Oh, Herclus Es que eso es un Herclus Vale, a los insectos Les interesa el cebo este Es que ha salido Súper rebotado El cebo de mierda ¿Sabes? Pum Ahí, de espaldas Y si no, pues Estoy plástico Vale, ha trovado a Herclus Ahí está Venga, otro Pokémon Que registramos, chicos Por aquí estoy viendo Goldax Psyduck Ese Goldax Me está pareciendo Bastante grande No, no Pues es grande Pero es un Goldax normal Vale, por aquí Estoy dando un vistacito A ver si vemos Luego nuevo Las abas estas Me las voy a llevar Mira, Staller Hola ¿Qué pasa, Staller? Otro Herclus por ahí En el cuerno Vale Hostia, es un Motion Alpha Tengo algo para el Motion Así fuerte Bueno, puedo ir contra el Plosion ¿No? Puedo ir contra el Plosion Y acabar con él Es un bicho volador Nivel 55 Espérate que me van a hacer 20 ataques Espérate que me van a hacer 20 ataques Vale Un lanzamiento más fuerte Que lo mate Porque si no me va a matar a mí Vale Vale, vale, vale Sumamos tareas de Mothin ¿Dónde es? Pues es por ahí Pues mira, es justo por ahí delante Ahí está el subnormal Este que nos ha quitado las cosas Por ahí se puede escalar Y aquí tenemos un Paras Al que me voy a enfrentar Porque me va a atacar Porque me va a atacar el Paras Vaya, no No atacó el Paras por gusto Sofoco Voy a hacer sofoco Que yo no he traído de usar el sofoco Si estás muy cerca Cuando el El próximo hace el sofoco Te golpea Te golpea Bueno chicos, pues nada Voy a dejarlo por aquí Sí, voy a dejarlo por aquí Pero el Paras aquel, tío Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos En el siguiente Eso os voy a coger Y nos vemos en el siguiente Con Snizzler Chao Game over Chau 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 Chau